Un conjunto de obras pertenecientes al connotado artista visual Andrés Vio se están exponiendo al público en la galería que pertenece a la Casa del Arte, ubicada en pleno centro talquino. Las obras de Andrés Vio están siendo exhibidas junto a las de un grupo de destacados alumnos de la Carrera de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Chile en Talca. Hace como cuatro años que estoy trabajando en producir esta exposición y se inauguró en Santiago en la Galería Arte Espacio a fines del 2014 y en el 2015 está siendo itinerancia por diferentes lugares. La exposición denominada Naturaleza del gesto con mis alumnos comprende obras que el artista visual ha desarrollado durante su carrera artística, la cual le ha valido grandes reconocimientos y adjudicaciones de becas en organizaciones ligadas al arte en Chile. Un trabajo de 20 años de desarrollo de un lenguaje personal y una reiteración y una constancia de un proceso creativo. Andrés Vio expone en esta oportunidad junto a los alumnos Macarena Becerra, Viviana Sánchez, Bárbara Villalobos y Florencio Avendaño quienes destacaron la oportunidad que les brinda la Universidad Autónoma de Chile para expresar el arte. Estoy contento porque siempre me hubiera gustado disponer con él y no pensé que iba a ser tan pronto, o sea, sin salir de la carrera y ya estar disponiendo con él. Y feliz, igual trabajé harto para hacer esta obra, son siete obras pero fue harto trabajo, fue todo el verano y parte del año pasado. En la oportunidad, el artista visual Andrés Vio desarrolló un conversatorio interactivo con el público invitado a la inauguración de la exposición que se montó en la Galería Gabriel Pando de la Casa del Arte en Talca. Cabe destacar que entre los asistentes se encontraba la curadora de la Galería de Arte de la Universidad Autónoma de Chile, Virginia Álvarez Ebner, quien subrayó la relevancia de este tipo de eventos que vinculan a la Universidad Autónoma de Chile con la comunidad alquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!